Hola amigos y amigas que les gusta la costura, bienvenidos a su canal, a tu máquina online by Singer Girardot. En esta ocasión venimos a enseñarles el manejo de la Hanome modelo 311 japonesa, esta máquina Hanome cuenta con 17 funciones, incluye la opción de hacer hojares en 4 pasos, de aguja gemela, tiene sus dos portacones, esta máquina cuenta con brazo para costura de mangas, es un brazo para hacer todo lo que son costuras tubulares, costuras de ropa interior, de mangas, de pantalón y de camisas o de muñequería, cuenta con luz tipo LED. En ese momento vamos a proceder al enchufe de la máquina para poder darle el poder de energía, con su pedal de corriente y su conexión que trae una guía que nos permite no equivocarnos en el momento de enchufarla y conectarla. Y trae su botón de poder justo al lado. Para empezar nuestra funcionabilidad de la máquina, lo primero que debemos de hacer es verificar si la máquina tiene hilo en la caja bobina. Retiramos el brazo de mangas, abrimos la tapa, retiramos la caja bobina, ella tiene una unita que vamos a levantar para retirar la caja bobina, ahí vamos a encontrar el carretel. Para devanar vamos a utilizar el devanador que es en la parte superior de la máquina, ahí vamos a colocar nuestro carretel. Haciendo presión, él va a entrar suavemente. Para comenzar con el devanado del hilo, vamos a colocar nuestro carretel en cualquiera de los portaconos que están en la parte superior, vamos a tomar el hilo y vamos a enhebrarlo en el tensor del devanador. Acá es muy importante enhebrarlo porque si no lo hacemos y lo hacemos directamente desde el carrete hasta el carretel, nos va a quedar desordenado y nos va a trabajar mal la máquina. Entonces siempre hay que utilizar el tensor del devanador. Con una media vuelta vamos a pasarlo y vamos a llegar al carretel y le vamos a dar unas vueltas para iniciarlo. En este modelo de la máquina Hanome 311 lo único que debemos de hacer, ella es automática, lo único que debemos de hacer es correr el devanador hacia el lado derecho y con la mano derecha vamos a sacar el volante para poder que la máquina quede aislada, que no se nos vaya a trabajar, que solamente trabaje el devanador. Vamos a trabajar con nuestro pedal y vamos a llenarlo hacia donde nosotros deseemos o él automáticamente va a empezar a parar porque él tiene esta opción que es la que nos permite llenar el carretel hasta un poco prudente. Entonces cuando ya el carretel empieza a llenarse, le empieza a parar y ya es suficiente hilo para poner en la caja del volante. Cuando terminamos de devanar, retiramos el carretel, corremos el devanador hacia el lado izquierdo y nuevamente oprimimos el volante hacia adentro para que otra vez la máquina quede engranada. Los dos botones que encontramos en la parte de al frente, el del lado derecho, es el que nos va a dar la opción de largo de puntada. Vamos a trabajar desde 0 hasta 4, donde 4 es la puntada más larga y vamos reduciendo el espacio de puntada a puntada dependiendo del número que escojamos. 3 es una puntada más corta, 2 más corta, 1 más corta hasta 0, que es donde la ponemos cuando no queremos que la máquina ya avance. También en este botón manejamos la opción de SS, que es la que nos va a permitir trabajar las puntadas que están en color morado. Acá todo se maneja por colores. Las costuras moradas se colocan en el morado y vamos a trabajar las que están en morado. Las puntadas negras las vamos a trabajar en cualquier posición de las líneas que están con negro. El botón de la parte izquierda es el que nos permite seleccionar las puntadas que tiene la máquina. Donde A es costura recta, B es una costura que nos permite recostar la aguja al lado izquierdo. Cuando de pronto necesitamos pegar una cremallera o pegar un cerdo, podemos recostar la aguja, la barra de la aguja hacia el lado izquierdo de nuestra planchuela y la vamos a poner en la B. Aquí encontramos el dibujo que nos muestra exactamente en qué posición va a quedar la aguja. Y las otras puntadas las escojemos también con ese botón. La puntada C, la puntada D que las tres pasos y las otras puntadas que son decorativas. También vamos a encontrar la puntada de hacer hojas, en el cual vamos a trabajar los cuatro pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. En la parte interna del lado derecho vamos a encontrar la palanca para levantar el prensatela. Es una palanca suave que se va a utilizar cuando ustedes necesitan presionar ya para coser. Presionamos la tela bajando o subiendo la palanca. El prensatela tiene la opción de retirarlo fácil. En la parte trasera vamos a encontrar la palanca que vamos a accionar para que el prensatela salga de una manera fácil. Y para volverlo a colocar lo único que debemos de hacer es enfrentarlo la palanca del prensatela para que el enganche nuevamente. La aguja en esta máquina es muy importante como en todas las máquinas colocarlas bien. Para soltar la aguja debemos soltar la mariposa. Retiramos la aguja. Y siempre vamos a observar que la aguja trae una parte plana. Esa parte plana de la aguja siempre va hacia atrás de la máquina. La vamos a poner en posición B para atrás y vamos a introducir la aguja y vamos a empujarla hasta el tope máximo cuando la aguja pare. Cuando ella ya topa, vamos a apretarla con la mariposa para que ella se sostenga y no se nos vaya a caer. Si en algún momento se nos llega a presentar algún enredo de hilo que la máquina se nos trabe, que esté dura, lo más seguro es que hay una hebra de hilo que está obstruyendo el recorrido de la lanzadera, que es el gancho. Entonces eso va a pasarle mucho a todos. Entonces la solución de eso lo cual es, retira la lanzadera. ¿Cómo se retira? Ella tiene dos sujetadores negros plásticos los cuales vamos a correr hacia los lados, hacia el lado derecho, hacia la izquierda, para poder retirar la lanzadera. En algunas partes le llaman cangrejo o gancho. La tomamos del pasador y retiramos y limpiamos. Para colocar nuevamente la lanzadera o el cangrejo, vamos a inclinar levemente la máquina hacia atrás, vamos a poner el cangrejo con el pasador hacia del frente y verificamos girando el volante que está bien puesto, que no está obstruido ni está tropezando con nada. Y para asegurarlo vamos a utilizar la tapa del carril con las dos guías hacia adelante y la otra guía hacia abajo. La vamos a poner, ella va a hinchazar ya perfectamente. Después de que esté colocada, vamos a asegurarla nuevamente con los pasadores plásticos, corriéndolos hacia la izquierda. Los dos, los giramos y ya queda asegurado. Para poder verificar, entonces podemos con la mano girar o con el revestrato pedal, vamos a activarlo para darnos cuenta de que está bien puesto. Entonces vamos a colocar el carretero en la caja bobina. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Porque el hilo puede quedar en esta posición o puede quedar en esta. Lo mejor es que quede hacia afuera para que nos permita más fácil el enhebrado del hilo. Entonces vamos a introducirlo por esa ranurita que tiene la caja bobina y vamos a pasarlo por debajo del muelle para que nos quede enhebrada la caja bobina. Ella siempre que está bien, usted la puede sostener así y ella no se va a ir del todo porque siempre tiene que tener tensión. Si ella está suelta, no tiene tensión, vamos a encontrar un tornillo, el cual podemos apretar y a medida que lo vamos apretando, ella va a tener más tensión en el hilo. El hilo siempre tiene que salir suave pero con tensión. Luego vamos a tomar, como ya habíamos visto, vamos a tomar la de la orejita y vamos a introducirla con la patica hacia arriba, ella tiene una guía y vamos a introducirla. Después de que esté puesta, vamos a enhebrar nuestra máquina. Con la palanca levanta prensatela siempre que el prensatela quede levantado. ¿Por qué? Porque cuando usted levanta el prensatela, los platillos del tensor se abren y nos permiten en el enhebrado fácil de la máquina. Vamos a pasar primero por debajo de este guía hilo y vamos a bajar por el tensor. Ella trae unos números en donde nos va a guiar los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces primero en el guía hilo de arriba, bajamos hacia el tensor. Cuando llegamos a la parte de abajo vamos a hacer una U hacia arriba. Y con la mano derecha vamos a girar el volante para que la biela tira hilo sobresalga y podamos verla. Ya después de que ella sale, entonces vamos a hacer una U hacia abajo. Seguimos hacia abajo. La vamos a meter en la guía de la barra y vamos a enhebrar de frente. Cuando tengamos la aguja enhebrada, vamos a sostener nuestro hilo con la mano izquierda y con la mano derecha vamos a girar el volante hacia adelante para que la barra baje y vuelva y suba. Cuando la aguja vuelve a subir, ya vamos a traer el hilo de la caja bovina enhebrado y lo vamos a sacar. De esta manera, giramos el volante para que la barra baje. Nuevamente empieza a subir. Cuando llegue a la parte más alta, podemos alabre el hilo con la mano izquierda y vamos a retirar el volante. Vamos a retirar el hilo de la caja bovina. Los hilos siempre se van a colocar en la parte de atrás con una distancia más o menos de unos 20 centímetros para que no se nos desenebre la máquina. Vamos a ver entonces el manejo de nuestra máquina. Vamos a colocar nuestra tela y vamos a presionarla bajando la palanca prensatela. Presionamos nuestra tela y ya estamos listos para coser. La primera costura que vamos a usar siempre es la costura recta, que aquí la identificamos con la letra A. Con el botón del lado izquierdo, ya sabemos que es la que utilizamos para escoger nuestra puntada. La A es costura recta. La A es costura recta y el botón del lado derecho es para largo de puntada. La A 4 es la puntada más larga. Accionamos nuestro pedal. Y vemos que hacemos costura recta. Para utilizar el botón del lado derecho del lado derecho del lado derecho del lado derecho. Y vamos a rematar las veces que deseemos. Para las demás puntadas, siempre debemos verificar que la aguja siempre esté por fuera de la tela. Retiramos girando la aguja, la retiramos girando el volante. Cuando giramos, siempre vamos a mirar que la aguja esté por fuera de la tela para poder manipular el botón de puntada. Y escogemos un zigzag. Vamos a encontrarlo desde la puntada B hasta la C y los diferentes tamaños del zigzag. Si la ubicamos en la C, es el zigzag más ancho. O sea, es un zigzag más o menos de 6 milímetros. Y con el botón derecho, vamos a utilizar el largo que deseemos. En este caso vamos a ponerlo en dos para que no nos salga tan separado. Vamos a hacer una puntada bien pequeña. En el largo de puntada 4 vamos a encontrar que nos hace un zigzag bien grande. Y a medida que lo reducimos, hacia el 2 hacia el 1, ya el zigzag va a ser mucho más seguido. Las demás puntadas, la misma opción. Si queremos hacer la costura de tres pasos que es la D, vamos a ponerla en la D y vamos a escoger el largo de la puntada que deseemos. Esa es la puntada que utilizan en los elásticos para la ropa interior. Igual con todas las puntadas decorativas, la E, la F o la G. Si la colocamos en la E, vamos a hacer la puntada decorativa. Igual el mismo tratamiento, si la queremos larga o la queremos corta. No olviden que siempre debemos retirar la aguja de la tela para que podamos manipular el botón. Porque ella tiene la oxidación en la barra, entonces se nos puede doblar la aguja. Ya para trabajar las puntadas que están en morado, en color morado, vamos a ubicarla en la SS, del botón del lado derecho. Ahí vamos a encontrar un más y un menos. Lo ideal es ponerla en la mitad, que es una costura normal. Si ya queremos que las costuras que vamos a hacer, las puntadas decorativas, nos queden más largas, las ponemos en el más o la ponemos en el menos para que nos queden más seguidas. Los normales en la mitad. Entonces ya podemos escoger. Si queremos hacer la costura D de morado, ya la tenemos en la opción moradita y vamos y escogemos la puntada D. Ella ya nos va a hacer esta puntada. Si la retiramos de acá, nos haría la de arriba. Pero como queremos trabajar la que está en morado, entonces la colocamos en los SS de color morado para trabajar la costura morada. Ahí ya ella nos da la opción de hacer la costura solamente de esa manera para que no nos salga ni más corta ni más larga. Entonces ahí ya estamos haciendo la costura D, que es una costura decorativa. Una puntada muy bonita. Vamos a utilizar la costura A para que nos haga una costura triple y nos da la visión de que es un hilo ancho. Ya lo ponemos, costura A y el morado. Ella nos va a hacer una costura triple. Como les digo, ancha para simular costuras anchas. Con esa puntada vamos a simular la puntada que hacemos en los chinos, pero es una puntada gruesa. Esa es muy diferente a la costura recta normal. Es una recta triple. Como les digo, ancha para simular costuras anchas. Bueno, entonces los accesorios los vamos a encontrar en la caja de accesorios. Vamos a retirar y vamos a utilizar el pie de ojales. Muy útil para nuestras costuras de ojales. La manera de usarlo es muy sencilla. Vamos a retirar el prensatela de zigzag con el que hacemos todas las puntadas básicas de nuestra máquina. Ya sabemos que oprimiendo el botón de la parte de atrás hay una palanca que vamos a accionar. Ya el prensatela de nosotros va a caer fácilmente. Y vamos a colocar nuestro prensatela de ojales. Los prensatelas todos van a tener unos pasadores metálicos que es donde ella se engancha. Entonces ese pasador es el que vamos a enganchar. Entonces vamos a colocar, esta flecha vamos a colocarla hacia adelante. y vamos a colocar nuestro pasador. Enfrentamos, bajamos y ella automáticamente se va a enganchar. Ya saben que para colocarlo accionamos la palanca para retirar y después enfrentamos, bajamos nuestra prensatela para que ella enganche. Para utilizar el pie de ojales vamos a tomar nuestro hilo, vamos a enhebrar el prensatela y vamos a desplazar los hilos hacia la parte de atrás. Entonces vamos a observar en nuestro prensatela los centímetros que podemos trabajar. Vamos a arrancar desde cero, en la mitad si observamos hay una muesquita roja y una muesquita afuera roja. Esa es nuestra guía. Entonces ahí sería medio centímetro en la primera línea, en la segunda línea en un centímetro, centímetro y medio, dos, dos y medio y hasta tres centímetros que es un ojal ya grande para botón grande. Entonces ahorita vamos a trabajar el ojal de tres centímetros. Presionamos la tela bajando nuestra palanca prensatela. Una vez seleccionado el grandor de nuestro ojal y el largo de la puntada que la escogemos con el botón del lado derecho, procedemos a accionar nuestro pedate. Vamos a accionarlo y vamos a hacer nuestro primer paso que es el lado izquierdo del ojal. Ahí vamos a trabajar hasta el tope. Ya cuando llega el tope paramos, dejamos la aguja por fuera de nuestra tela y vamos a escoger el paso dos del botón del lado izquierdo. Ahí está numerado. Todo está muy fácil. Paso dos. Cerramos nuestro ojal. No lo hacemos mucho porque si lo hacemos mucho lo que hacemos es un nudo y generamos ahí un enredo y dañamos la prenda, dañamos el trabajo que estamos haciendo. Entonces lo pasamos unas cuatro o cinco veces para marcar el ojal. Después observamos que la aguja nuevamente esté por fuera de la tela y escogemos el paso tres. Paso tres. La máquina se empieza a desplazar en reversa y va a ser la parte del lado derecho del ojal. Ya cuando terminamos, el lado derecho vamos a escoger el paso número cuatro, que es cerrar el ojal en la parte de arriba. Y vamos a observar que el ojal ya nos queda perfecto. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse y darle una manito arriba. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.